Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Pero yo sí Esta no te la pasa, Ramón Pero si ya lo sabías Ya lo habíamos hablado, así es que cálmate Si no, si no es la primera Eres un cínico y además yo ya no tengo nada de que hablar contigo ¡Hazte a un lado! Lo estoy jugando, Ramón Y si así te vas a poner es mejor que no vuelvas Eres un imbécil Eres un imbécil, ¡un imbécil! No sé qué pretendes a mi José Pero a Santiago le ha tomado mucho tiempo reponerse de tu desaparición misteriosa ¿Cómo para que ahora vengas a...? A darle una explicación ¿Por qué no? Creo que se la debo ¿Se la deberías entonces? Ahora, la verdad es que ya no sé si... Bueno, ¿y es que tú eres su padre y él es su niño? ¿O es que te has convertido en su terapeuta? ¿O qué es lo que te da derecho a decidir a nombre de él? Que soy su amigo Y que sé que lo único que puedes hacer Es lastimarlo Pues si de verdad eres su amigo y entiendes algo de psicología humana Entonces, querrás que Santiago cierre de una vez por todas esta herida Ya la cerró Y no gracias a ti ¿Quieres saber dónde está? Se ha marchado a México Fue allá siguiendo a la mujer de la que está perdidamente enamorado Entonces, ¿él encontró a alguien? Solo espero que entiendas que ya no tienes nada que hacer en la vida de Santiago Te he visto, te conozco Ama a esa mujer Más de lo que tú alguna vez soñaste ser amada Víctor me estaba apretando el cuello tan fuerte que yo ya no podía respirar Y la verdad empecé a ver todo negro Si no hubiera llegado mi mamá, luego Eduardo, Pablo... Órale, qué grueso Ay, fue un sustazo Qué suerte que fui a buscar la ropa Hubieras visto el golpazo que le puso a mi mamá Está gruesa Gracias al golpe pudimos dominarlo El tipo parecía un tanque fuera de control Ahora está en el bote y de por vida Dice Eduardo que puede acumular varios años de condena ¿Verdad, hijo? ¿Eh? Ah, sí, eso seguro Bueno, ¿y tú cómo estás? Ah, pues súper bien Ahora voy a trabajar con mi mamá ¿No les contaste, Pablo? No, no, no te iba a quitar el gusto Tiene un puestazo Es gerente de ventas de cosmopolitan Ay, qué bien Por fin se te va a quitar lo rollero que eres Bueno, cada quien tiene sus cualidades, ¿no? Ya ves tu mamá Resultó ser campeona de lucha libre ¿Te quedas a merendar? No, gracias Me tengo que ir Mañana presento a mi extraordinario Y quiero dormirme temprano Ok Nos vemos Suerte Miguel, Pablo Suerte en tu examen Gracias 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 y perdón por lo que hace el auto Solo te pido que pienses bien las cosas No siempre se ve una pareja como Liliana y tú Sería muy mala onda verlo separarse Oye, de sorpresas yo ya estoy hasta... No, 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 de esta no Te lo juro, de esta no, no, no ¿Dónde está Maite? Maite está aquí en el baño Maite, ven, Maite Tengo algo que decirte, Maite Mira quién ha llegado Ya, ya voy Si os estoy oyendo A ver, a ver, a ver ¿Cuál es esa sorpresa? Bueno, pues a ver Ponga mucha atención, ¿eh? Por favor Y no me interrumpa No Por favor Directamente desde Salamanca, España Ta, 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 tan El hombre que me robó el corazón ¡Santiago! ¡Este! ¡Ay, Santiago! ¡Esta es la locura! Bueno, estás loco, tío Como una cabra Pero bueno, qué sorpresa Qué sorpresa Bueno, la verdad Más me hubiera sorprendido Que no estuvieras aquí Bienvenida a México Espero que te trate Tan bien como a nosotros, ¿eh? Ya lo está haciendo Venga Me ha recibido Con los brazos abiertos Eduardo Sé que te sientes muy mal Y si algo estuviera En mis manos para ayudarte Sabes que lo haría con gusto ¿Verdad? Claro Y muchas gracias Pero todavía no puedo hablar Ni bien de esto, ¿eh? Dale su tiempo Por favor No te vayas Quiero que escuches esto ¡Rosario! ¡Gaby! Por favor Hay algo que quiero decirles Gracias a todos ustedes Bueno, pues Quiero darles las gracias A todos por aceptarme Mi suerte es muy grande Porque no solamente Encontré a la mujer de mi vida Aún mejor Encontré a una familia Que en muchos sentidos Me ha dado más Que mi propia familia Al menos me ha enseñado Cosas que yo no había visto Que no creía posibles Y ustedes no saben Lo valiosos que son Y aunque ahora Algunos no pasen Por buenos momentos Ahí te hablan ¿A ti qué? ¿Yo qué? ¿Estás igual que yo? ¿Tú qué niño? Bueno, bueno Todo este rollo Es para invitarlos A que ahora que Rosario Y yo estemos casados Que todos vivamos juntos En la nueva casa de Rosario ¿Cuál casa? Bueno, aunque todavía No tengamos fecha Quiero que sea Mi regalo de modas ¡Muy! ¡Shh! Y con decir Que terminé En el consultorio De Julián Oye, eso es muy peligroso Te quita lo loco Te quita lo pintor Y luego ¿qué hacemos contigo? Gracias Nunca creí decir esto Pero Podría renunciar a todo Menos a él ¿Qué dices? Que seguramente Llegué a complicarte Más la vida De lo que ya la tienes La verdad, sí Pero al mismo tiempo Me acabas de llenar nuevamente De toda la energía Que necesito Para seguir adelante Sé que has tenido Dos grandes colaboradores Ya me contarás Todo lo que ha pasado Pero ahora Aquí me tienes Dispuesto a apoyarte En todo Gracias Santiago Todos pasamos Por momentos definitivos Y me parece Que no hay mundo Que se vea más grande Que el mundo Que está lleno De las personas Que te quieren ¿No es cierto? Y en este momento Mi mundo Es muy, muy, muy grande Y yo quiero compartirlo contigo Te voy a comprar una casa, mamá De una casa Si también te gusta a ti Pues es tuya Pablo, mi vida No, no Claro que sí Y no te pido Que aceptes una casa Sino un hogar Pero... Me va a disculpar, señora Esta es una decisión Ya tomada Y prometo Que será la única En donde no la consulte Lo que sí espero Es un abrazo Claro Gracias, Miguel Miguel Ángel ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo estás? Bien, pa ¿Qué onda? Necesito hablar contigo ¿Nos tomamos una copa en el lobby? Gracias, pero mañana tengo un examen ¿Examen? ¿Volviste a la escuela? Bueno, primero tengo que aprobar materias atrasadas en Extraordinarios En ese santo Te felicito, me tienes muy impresionado Bueno, todavía tengo que pasar No te quito mucho tiempo Esto es muy importante Quiero que nos volvamos a llevar bien como antes ¿Como antes? ¿Que alguna vez nos hemos llevado bien? Mi mamá, me parece que es un excelente detalle de Pablo Gracias, Pablo, por dar tanta alegría a mi madre Sí, es divino Es solo que falta tiempo Todavía tengo que conocer a tu mamá Y luego, pues, hasta que nos casemos Y, bueno, no sé Mira, a mi mamá la vas a conocer Y la fecha, pues, solamente que te decidas Además, es una buena oportunidad Gracias, Pablo ¡Qué bien! Vamos a tener casa nueva Gracias, papi postizo Entonces, toda la familia tenemos que ir a ver la casa para que la prueben Y así cambiarnos una vez que seas mi esposa No me lo tomen a mal Pero ahora Pablo será el que me va por mi mamá Y yo, pues, es momento de que busque mi propio camino Que viva por mi cuenta Ay, Eduardo Yo no quiero que nos separemos No, no, no hay razón No, no, tranquila, ma No nos vamos a dejar de ver ni nada Es solo que necesito dar este paso Independizarme Tengo que dejarte ir, ¿verdad? Ya eres un hombre Yo solo quiero que sepas que también soy parte de tu familia Y donde nosotros estemos Siempre habrá un lugar para ti Muchas gracias Oye, ma Pues fíjate que pensando lo que yo no estaría nada mal Que yo me quedé Tú te vienes a vivir con nosotros Y no quiero oír una palabra más acerca de este asunto Eso es exactamente lo que iba a decir Sí, chucha, cómo no Por eso Tontita Tal vez te lastimé Tal vez no debí meterme con tus relaciones Pero dame un poco de crédito Lo hice pensando en ti por tu bien Lo de Nora, mira No estoy de acuerdo Pero en determinado momento Créeme que lo hubiera podido pasar Pero lo de Lucrecia Por favor, yo no sabía que era tu novia ¿No? Por favor, papá Si tú lo armaste todo La contrataste para que anduviera conmigo ¿Cómo te atreviste a jugar así con mi vida, eh? ¿Qué estás diciendo? Yo jamás la contraté para que anduviera contigo Por favor ¿Qué caso tiene que lo niegues ahora? ¿Y en qué aceptaste que andabas con ella, no? Sí, 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 sí Anduve con ella Pero yo no sabía que Lucrecia era tu novia No, claro que sabías Nora me lo dijo todo ¿Nora? Sí, Nora Claro Nora ¿Gaby? Hola, habla Liliana ¿Liliana? ¿Cómo está tu bebé? Este Eduardo ¿Qué calladito te lo tenías, eh? Por favor, Gaby La verdad no quiero discutir eso Por favor, pasen a Eduardo, ¿sí? Ay, Liliana Yo sé que Eduardo ya te dijo lo que piensa Pero no sabes lo mucho que te alucinan Cada vez que te le acercas le haces daño Y la verdad ya me tienes hasta el gorro Mira, Gaby Yo tengo muy claro lo que hice Y lo que me va a costar Y discúlpame que te lo diga Pero no creo que sea algo Que tenga que tratar contigo Por favor, déjame hablar con Eduardo, ¿sí? Eduardo no quiere hablar contigo ¿O sí? Bueno Perdóname, Liliana Eduardo piensa que este Tampoco es un asunto Que tengas que tratar con él Adiós Adiós, cariño Descansa Te acompaño Vamos Te voy a llevar a un sitio Que se llama Chochimilco Que está buenísimo ¿Nos hablamos mañana? Ay, ¿y tus hijos? ¿Ellos ya se han enterado de la sorpresa? No Todavía no ¿Y qué vas a hacer? No sé, no tengo la menor idea Pues a ver si algo se te ocurre, cariño A lo mejor, no sé Decírselos Pues sí, pero es que no sé cómo Ellos saben que Santiago existe Pero no se imaginan nada De mi relación con él Por lo que he visto A esos chicos Ahora sí que te respetan Así que busca el momento Y simplemente Dilo Dilo ¿No te das cuenta? Nos vieron la cara Caímos redonditos Nora juró vengarse de nosotros Y lo logró Yo no supe que eran primas Hasta que fui a buscar a Lucrecia A su departamento ¿Primas? ¿Eran primas? Sí, nos confundieron Nos enredaron Bueno, hasta el choque fue planteado ¿Cuál choque? Yo conocí a Lucrecia Porque un día me chocó en la calle Luego, bueno, pues Me sedujo Te digo que yo ni siquiera Sabía que andabas con ella, hijo Estaban de acuerdo Desde el principio No, no, no Papá, ¿cómo crees? Hijo Mira, yo no sé Cómo hayas conocido a Lucrecia Pero te aseguro Que no fue por accidente Y luego tuve que darle dinero Pero no para que anduviera contigo Sino porque me chantajeó Con decirte Que tuvo algo que ver conmigo Esa desgraciada la enora Me dijo que la ley íbamos a pagar Y lo hizo muy bien Perdón, pero necesito pedirte Que seamos muy discretos, Santiago ¿Por qué? Es que te tengo que ir contando Todo lo que ha pasado Pero no he podido hablar Con mis hijos sobre ti Y por todo lo que ha pasado Pues este no creo Que sea el mejor momento Sí, sí, sí Entiendo y no te preocupes De hecho Hasta necesito saber Si aún me quieres en tu vida El llegar así Sé que tienes sus riesgos No, 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 Santiago Bueno, yo... Vine hasta aquí Porque te adoro Con toda mi alma Pero eso también incluye Respetar tus decisiones Aunque Una de ellas Puede hacer que me aleje de ti Eso no lo hagas, por favor Yo necesito resolver Las cosas con mis hijos Pero sin ti Simplemente no podría Si no me has dejado de querer Con eso tengo por ahora Yo quiero que conozcas A Liliana y a Miguel Ángel Pero ya ¿Cuánto hagas? Yo encantado ¿No te da miedo como a mí? Mientras me quieras No le tengo miedo a nada Aunque tengo que confesarte Que... Hice algo muy grave ¿Qué hiciste? Cuando regresaste a México Un día entré a tu habitación En casa de Maite Entré porque estaba tratando de... No sé De tener algo de ti Un aroma Un sentimiento Y bueno Encontré tu librete Y la carta que nos acercó ¿Mi diario lo encontraste tú? Sí Y aunque sabía que no debía lo leer Y me siento muy apenado De haberlo hecho ¿Lo leíste? Sí, Lucía Discúlpame Pero... Tengo también que decirte Que cada página Me iba enamorando más de ti De tu interesa De tu fuerza Me metí en tu alma Sin tu permiso Fue lo único que me ayudaba Para no enloquiser Es que... Son notas muy personales, Santiago Me arrepiento por la falta de respeto Pero... Te juro que para mí Fue una de las experiencias Más hermosas que he tenido en la vida Entrar... Con esa magia en tu mente En tu corazón Fue maravilloso Ahora sé mejor cómo cuidarte Santiago Pues sí Nos engañaron Pero tanto como decir Que ellas fueron las culpables De que tú y yo... Claro, hijo, claro Desde entonces Estamos viviendo enfrentados Como enemigos Fueron ellas No, papá Nuestros problemas No empezaron ahí Jamás he sido el hijo Que tú quieres Y eso me lo has hecho saber Toda mi vida Siempre me has comparado con Liliana Ella es tu princesa Y yo... El idiota Miguel Ángel Miguel Ángel, hijo Tú eres el hombre Yo no puedo tratarlos igual Fui exigente contigo Porque lo necesitas Porque en este mundo Solo los hombres Con pantalones Lo dominan Y yo tenía que enseñártelo No, estás muy equivocado En lugar de hacerme fuerte Con esas exigencias Decías de mí Me he pasado la vida Tratando de Conseguir tu aprobación Pero Nunca lo logré Como que me hubieras hecho Un poco de caso Como que en uno solo De mis logros Me hubieras hecho sentir Que te sentías orgulloso de mí Miguel Ángel Escúchame bien esto No era mi intención La estimarte Pero tu madre Siempre te estaba protegiendo De mi mamá No digas nada Ella siempre ha sido Justa con todos Aun cuando tú Le estabas poniendo el cuerno Que yo te vi Aun así Ella seguía atendiéndote Y viendo por todos Así que no te atrevas A hablar mal de ella Sería incapaz De hablar mal de ella Lo que quise decir Es que Lucía Te apoyaba demasiado Y yo creo que para ti Era importante Un poco de rigidez Pues ya ves que no En cuanto me fui de la casa Me di cuenta Que no necesito de ti Hijo Hijo No digas estupideces Soy tu padre ¿Cómo no vas a necesitar Nada de mí? ¿Eh? ¿Lo ves? Siempre termino siendo El estúpido En tu vocabulario Mira hijo Escúchame bien esto No quiero perderte No quiero perderte Gracias.